Saludos amigos, aquí estamos una vez más en su programa Iglesia y Actualidad, con la alegría, con el gozo que nos caracteriza en el Señor, le presento aquí a mis compañeros y le doy la bienvenida a todo en este momento. Así que, Padre querido, ¿qué tal? ¿Todo bien? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Alegre de compartir una vez más en este subprograma con estas estrellas que me acompañan todas las semanas y también la alegría de poder compartir con ustedes. Bueno, aquí estamos, ya el Padre dijo que somos estrellas, yo no sé si la estrella de Oriente o del equipo invernal. Bueno, gracias por lo que nos toca, como dicen, gracias a todos ustedes por su sintonía, como cada semana, contentísimo de compartir con ustedes. Ahora nos ponemos en esa actitud de escuchar la palabra de Dios, que es la que nos llena de la paz más grande del Señor. Escuchemos. Bien, el evangelio que vamos a compartir es correspondiente al domingo decimosexto del tiempo ordinario de San Mateo. En aquel tiempo, Jesús propuso otra parábola a la gente diciendo, El reino de los cielos se parece a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras los hombres dormían, un enemigo fue y sembró cizaña en medio del trigo y se marchó. Cuando empezaba a verdear y se formaba la espiga, apareció también la cizaña. Entonces fueron los criados a decirle al amo, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde sale la cizaña? Él les dijo, un enemigo lo ha hecho. Los criados le preguntan, ¿quieres que vayamos a arrancarla? Pero él les respondió, no, que al recoger la cizaña pueden arrancar también el trigo. Déjenlas crecer juntos hasta la siega. Y cuando llegue la siega, diré a los cegadores, Arranquen primero la cizaña y átenla en gavillas para quemarla y el trigo almacénenlo en mi granero. Les propuso otra parábola. El reino de los cielos se parece a un grano de mostaza que uno toma y siembra en su campo. Aunque es la más pequeña de las semillas, cuando crece es más alta que las hortalizas. Se hace un árbol hasta el punto de que vienen los pájaros del cielo a anidar en sus ramas. Les dijo otra parábola. El reino de los cielos se parece a la levadura. Una mujer la amasa en tres medidas de harina hasta que todo fermenta. Jesús dijo todo esto a la gente en parábolas. Y sin parábolas no les hablaban nada para que se cumpliera lo dicho por el profeta. Abriré mi boca diciendo parábolas. Anunciaré lo secreto desde la fundación del mundo. Luego dejó a la gente y se fue a casa. Los discípulos se le acercaron a decirle, Explícanos la parábola de la cizaña en el campo. Él les contestó, El que siembra la buena semilla es el hijo del hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los ciudadanos del reino. Las cizañas son los partidarios del maligno. El enemigo que la siembra es el diablo. La cosecha es el final de los tiempos. Y los cegadores los ángeles. Lo mismo que se arranca la cizaña y se echa al fuego, Así será el final de los tiempos. El hijo del hombre enviará a sus ángeles Y arrancarán de su reino todos los escándalos Y a todos los que obran iniquidad Y los arrojarán al horno de fuego. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su padre. El que tenga oídos, que oiga. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Querido Felo, querida Lusitania, queridos hermanos y mis hermanas. El evangelio que hemos proclamado en este día Es continuación del domingo pasado Y tienen la misma temática. Es bueno recordar que el evangelio de Mateo Nos revela el reino de Dios Por medio de la aplicación de la justicia. Y esta parábola tiene una connotación muy importante en nuestra vida. Recordemos que Jesús les hablaba en parábolas a toda la gente Y a sus discípulos, también les explicaba en secreto Pero que esto debemos de llevarlo en el campo. Fíjense que Mateo usa un término muy diferente al que usa Lucas. Lucas habla de un huerto. Mateo habla del campo. El sembrador sale a sembrar Que es conocida esta parábola como el trigo y la cizaña La parábola de la levadura y el grano de mostaza Fíjense bien, y en la parte final del evangelio Yo les animo para que ustedes relean Y hagan una reflexión a la luz de esta palabra Para que comprendamos que nos está diciendo el Señor El que siembra la semilla es el hijo del hombre Y los partidarios de la justicia Son aquellos que reciben la palabra Y la ponen por obra, la ponen por práctica ¿Verdad? El lugar donde se desarriega esa semilla es el mundo Y en el mundo debe de crecer esa semilla Y puede hacer que también haya una prontitud De impaciencia por parte de los discípulos Y puede ser que también parte tuya Mira, hemos sembrado buena semilla Pero ha crecido también con ella la cizaña ¿Podemos nosotros arrancarla Para que no dañe la mala? Ahí nos está diciendo el Señor En esta respuesta No vayan No vaya a ser que al querer arrancar la mala Puedan también arrancar la buena O sea, que tú y yo no somos jueces Ni estamos llamados a juzgar Estamos llamados simple y llanamente A sembrar la semilla Y quien la hace nacer y crecer Es el Señor Y quien debe hacer la ciega al final Como lo explica hoy el Evangelio Son los ángeles que están capacitados para ello Por eso no nos desanimemos Y aunque aparezca que nuestra palabra En nuestro trabajo pastoral No de fruto Porque a veces nos desgastamos Y a veces hasta nos desilusionamos Cuando trabajamos y trabajamos Y vemos que el mal crece en nuestra vida La tarea nuestra es sencilla Sembrar la semilla del reino Y ella germinará Y ella producirá los frutos a su tiempo ¿Qué le parece? Interesante padre Y para que todos Porque escuchan tanto El término parábola Y demás Es importante entender Que es parábola Es por otra parte Un relato de un acontecimiento breve Ficticio Para dar una enseñanza Y miren hermanos Teológicamente es definido Como un género literario Exacto Bíblico Y ahí permite Aparte del mensaje Tramitir algo moral En el caso Como ya saben Jesús la utilizaba Bastante Porque es un maestro Y el maestro Se sienta Se detiene Explica con paciencia Y Contrario A lo que A lo que el mundo Pregona Padre que nos habla Y Lusitania Y es verdad Dios Es amor Dios Nos acoge A todos Pero en definitiva Además de que nos ama Él quiere una Que seamos recíproco Si nos ama Debemos amar Si Él nos ama Debemos andar en justicia Como Él Es justo Y también Lo final de todo Es señores Habrá recompensa Habrá recompensa Esto no es Lo único Que hay Esto terrenal No es lo único Hay más Allá de esto Que es El reino de los cielos La vida Eterna Padre Y ahí no podrán entrar Como dice ahí Alejados de mí Los corruptos Los Podemos agregar Otras cosas Impuros Los Fabuladores Los que Hacen injusticia Los que matan Los que roban Entonces ¿Qué quiere decir? Que debemos Dejarnos transformar Por la novedad Del Espíritu Santo Porque aunque Muchas veces Tenemos buenas intenciones Y a veces Tenemos un poquito De voluntad Pero es más Nos hace falta La gracia Nos hace falta El arrepentimiento Que el Señor nos toque Para poder cambiar De vida Es decir Que hay esperanza Padre Para que el ladrón Para que aquel El corrupto Pueda enderezar Su vida Aquel padre Violento Aquel padre O aquella madre Infiel Poder cambiar De vida Y enderezar El camino Hacia Dar frutos Que es eso Lo que quiere Explicar esta palabra Dar frutos Frutos Del reino De los cielos Conforme lo vivió Lo expresó Jesús Y los santos Que tanto nosotros Invocamos aquí Dígame hermana Querida Dios mío Pero Dios mío Ustedes han dejado Esto bien ¿Verdad? Bien claro Esta parábola De Jesús Jesús aborda ¿Verdad? Esta parábola Como ¿Verdad? El trigo Que viene siendo Lo bueno Y la cizaña Pues obviamente Lo malo Y miren Es algo que Uno analizando Así uno dice Wow Pero de verdad Que Dios Es el único Juez Y ese es el que Va a juzgar Obviamente El único Que va a hacer Justicia De lo bueno Y de lo malo Y eso lo vemos En Mateo También padre Cuando habla Del juicio final Entonces Uno se pone A analizar Esta parábola Esta enseñanza De Jesús En este evangelio Señores Y vemos Como verdaderamente Cuando Jesús Inició ¿Verdad? Su misión De evangelizar Y de andar Con sus discípulos Como Se cumple De que Es el único Jesús Es Dios Quien ha hecho Crecer el reino Quien ha hecho Que la palabra De Dios Se pregone ¿Verdad? En toda En todo el mundo Bueno Todavía no ha llegado A todo el mundo Pero uno Lo hace De una manera Para uno Verdad Ya se ha Preconado En toda tierra Entonces Vemos Como se ha cumplido Esa promesa De que Cuando el Señor Por ejemplo Envió A los A los Doce Bueno Cuando envió A los Setenta y dos Padre Y Felo Y a ustedes Amigos Ollentes Que realmente Como Con tanta valentía Se fueron De dos en dos A llevar Esa palabra A llevar Esa semilla En esas tierras Fértiles En otras No tan fértiles Pero como En estos tiempos Nos vemos Como ha dado Tantos frutos Es a él Es a Dios Quien le toca Y quien hará crecer Que a seguir creciendo El evangelio Que llegue La buena nueva Hasta como dice la palabra Los confines De la tierra De verdad Que nos sentimos contentos Porque sabemos Que la palabra de Dios Sigue germinando Sigue llegando A los corazones Necesitados Esta parábola Que son tres En una El trigo Y la cezaña La levadura También El grano De mostaza Recordemos Como ya les dije Hace un ratito Y como bien Han ratificado Mis hermanos Que esta palabra Está bien explicada Porque La parte final Y Lusitania Hace alusión Al juicio final Dice que Al final De los tiempos Resucitarán A la vida eterna Aquellos que han sido Modificados Por la palabra Han recibido La palabra Y se han dejado Transformar por ella Como la levadura Que el hecho De poner la levadura En la masa Y la masa Fermenta Pero fermenta Esa masa Porque la levadura Está dentro El reino de Dios Que es la palabra De Dios Que se siembra En el corazón De nosotros Debemos dejarlo Que fermente Que crezca Para que pueda Dar fruto Y que no Tengamos nosotros La tentación De querer arrancar Y querer Tomar la justicia Con nuestras manos Y juzgar Que este es el ladrón Este no llegará A la vida eterna Y más bien Amar Y sembrar las semillas Con amor Y con alegría Para que dé fruto Al final Bendito sea Dios Mis hermanos Recordemos que Es Dios Quien hará brotar Y hará crecer El reino de Dios Pasamos ya A una breve pausa Señores No se muevan De sus asientos Porque continuamos Con más ¡Gracias! Gracias hermanos y hermanas por su sintonía. Este es un momento súper especial dentro de este bloque. Saben que este es el espacio de la catequesis del Papa Francisco. Ella está en su acostumbrada vacaciones de julio. Tenemos un tema súper importante también que es la tercera jornada mundial de los abuelos y los envejecientes. Antes queremos agradecer a todos los hermanos que nos ven desde Estados Unidos especialmente por Inmaculada TV. Ese canal católico y también le mandamos saludos a Doña Odalis y a todo su equipo. De verdad es un placer para nosotros estar en esa alianza y en esa comunicación. Pues queridos hermanos, como les decíamos, el discaterio que tiene que ver con vida, pues en el marco de esta jornada mundial, quiere resaltar y mandar una invitación a todas las diócesis del mundo para que se pueda celebrar este acontecimiento de esas vidas que ya se supone que, además que dieron su fruto, lo continúan dando y son un ejemplo de vida para los nietos y para la sociedad. Tenemos un texto de este mensaje del Papa que vamos a invitar al Padre Cecilio para que lo veamos viendo por parte. Sí, gracias, gracias. Así es que queremos también invitar a toda la comunidad que ve este programa para que también pueda buscar por internet el documento que el Papa ha emitido para esta tercera jornada de los abuelos y de los envejecientes. Correcto. Y este texto, que se celebrará en este domingo 23 de julio, el Papa hace una referencia al Espíritu Santo en aquel encuentro que tuvo María también con su prima Isabel. Y el texto comienza diciendo, queridos hermanos y hermanas, su misericordia se extiende de generación en generación. Lucas 1.50. Dice, este es el tema de la tercera jornada mundial de los abuelos y de los mayores. Es un tema que nos conduce a aquel encuentro bendito entre la joven María y su pariente anciana Isabel, donde está un confer de Lucas 1 del 39 al 56, conocido esta oración como el Magnífica. Y esta relación del Espíritu Santo, que es el que da la comunión, que comunica la paz al mundo entero, dice que el Espíritu Santo bendice y acompaña cada encuentro fecundo entre generaciones distintas, entre abuelos y nietos, entre jóvenes y ancianos. Efectivamente, Dios desea que como hizo María con Isabel, los jóvenes alegren el corazón de los ancianos y que adquieran sabiduría de sus vivencias. Pero, sobre todo, el Señor desea que no dejemos solos a los ancianos, que no los releguemos a los márgenes de la vida, como por desgracia sucede frecuentemente. Así es. Amén. Que no los dejemos solos, ¿verdad? Que bien, que no los dejemos solos. No, jamás. No dejemos a nuestros ancianos solos. Son como nuestros padres. Son los padres de nuestros padres. Y también debemos de tener respeto, ¿verdad?, por ellos. Claro. Así es. Claro que sí. Hoy en día la sociedad está como tirando por un lado a nuestros envejecimientos, a nuestros abuelos. Es muy triste. Sí, sí. ¿Qué ustedes dicen? Es triste cuando uno ve, por ejemplo, un hogar que están los niños, ¿verdad?, los abuelos están ahí, pero es como si estuvieran pintados en la pared porque ellos están muy en sus mundos, ¿verdad?, en las redes sociales. Y el abuelo ahí sentadito. Y muchas veces ni le hablan al abuelo. Hay que tener mucho cuidado con eso. Y qué bueno que también, se refiere aquí el Papa Francisco, que los abuelos siempre nos van a dar buenas enseñanzas. Siempre a ellos tenemos que consultarle porque están, ¿verdad?, por su trayectoria, por su, como dice su eminencia, como dice el cardenal, por su juventud acumulada, ¿verdad? Tienen mucha experiencia y por eso aprendemos tanto de nuestros abuelos, de nuestra persona, adultos mayores. Así es, y continúa diciendo el texto. El Señor espera que los jóvenes, al encontrarse con los ancianos, acojan la llamada a custodiar la memoria y reconozcan gracias a ellos el don de pertenecer a una historia más grande. Continúa, la amistad con una persona anciana ayuda al joven a no reducir la vida al presente y a recordar que no todo depende de sus capacidades. Para los más ancianos, en cambio, la presencia de un joven les da esperanza de que todo lo que han vivido no se perderá y que los sueños pueden realizarse. Y todo esto, viéndolo desde esa mirada, desde ese acontecimiento, María, María que visita a Isabel, Isabel que tiene a Juan Bautista en su vientre, como ese saludo le llenó de alegría, pero también del Espíritu Santo, lo que nos hace decir, señores, que es verdad que debemos tener voluntad, lo que sea que decíamos anteriormente, necesitamos el Espíritu Santo, que nos impulsa, nos saca padres del anonimato y de la comodidad hacia ir hacia el otro. ¿Qué dicen? Es el que provoca, alegría, ese entusiasmo. El mismo texto, el párrafo siguiente, dice, en definitiva, la visita de María a Isabel y la conciencia de que la misericordia del Señor se transmite de una generación a la otra revelan que no podemos avanzar y mucho menos salvarnos solo y que la intervención de Dios se manifiesta siempre en el conjunto, en la historia de un pueblo. ¡Vaya! Esa presencia de nuestros padres, de nuestros abuelos, son lo que hacen posible de hacer visible y de mantener una tradición. Se va transmitiendo el mensaje de generación en generación. Yo recibo la primera catequesis que yo recibo, la recibo de mis padres. Es la iglesia, pero a través de mis padres. Pero ¿de quién las recibió mi mamá y mi papá? Las recibieron de sus padres a su vez. Y así se va transmitiendo de generación en generación. Entonces, para que esa generación no se corte, nosotros tenemos que cumplir con nuestra parte, ¿verdad, Felo? Lucy, Tania. Así mismo, claro. Ahora, enseñar a nuestros hijos. Tú tienes que enseñarle a los hijos los tuyos, yo sé que los estás haciendo. Y yo sé que Felo también, para que siga transmitiéndose esa alegría del Espíritu Santo que da vida y da ardor. Y algo muy bonito. Bueno, continuando ahí en ese mismo texto que el Padre ha hablado. Dice que nuestra Madre Santa es María, ¿verdad? La misma quien lo dice en el Magnífica. O sea, exaltando en Dios que ha obrado maravillas nuevas y sorprendentes. O sea, fiel a la promesa hecha por Abraham o Abraham. De verdad que esto está para chuparse los dedos, como decimos nosotros los dominicanos. Qué bueno que nosotros sabemos que a través también de esas personas, adultos mayores, muchos sueños se han cumplido. Y qué chévere que podemos nosotros contar con esos abuelos. Por ejemplo, me recuerda ahora una de mis abuelas espirituales, que es una vecina que nos hemos sacado en bendición, como decimos. Ella siempre le dice a mi hijo mayor, a Raúl Nicolás, que ya tiene 15 años, que él es uno de los médicos de la familia. Y el muchacho se lo ha cogido en serio, porque hace mucho que él dice que quiere ser médico. Ella siempre pregunta por ese médico. Y el médico. Entonces, así mismo los abuelos ayudan a que se hagan realidad los sueños a nuestros jóvenes. Amén. Y dice aquí que en el encuentro entre María e Isabel, entre jóvenes y ancianos, Dios nos da su futuro. ¡Guau! ¡Qué bonito! Dice aquí, el camino de María y la acogida de Isabel abren las puertas a la manifestación de la salvación. ¡Guau! A través de su abrazo. La misericordia de Dios inrumpe con una gozosa mansedumbre en la historia humana. Y miren, este relato, María, Isabel y ya Jesús en el vientre de María y Juan Bautista, este acontecimiento, ahí hay una filiación, hay una familiaridad. Son familias, pero también el Señor nos invita a ir más allá. Está bien ir al ámbito familiar, pero también podemos ir al ámbito de los espacios donde nos queda cerca, donde está la parroquia, donde está la casa de oración, el sector. Ir a esos asilos, padre, que es tan importante. Recuerdo una vez en España tuvimos una presentación allá del Ministerio Pan de Vida con el padre Mario y fuimos a un asilo de ancianos. Y la alegría que sentían esos viejitos hermosos cuando nos veían cantando. Ellos también aplaudían, brincaban. Señor, y cómo estas personas, abandonadas de sus familiares, qué dolor tan grande. Pero nosotros estamos llevados, como María, a llevar vida, a llevar esperanza a los demás. Es muy triste, señores. Después que estas personas han dado su vida, su tiempo, su dinero, su capacidad, cómo esta sociedad los abandona, los arrincona y los olvida. Este feo, y a veces no es la sociedad. A veces hasta los mismos hijos. Sí, nosotros, exacto. La propia familia. Compuesto por la sociedad. La propia familia. Es muy triste. Es muy triste. A veces un padre que tiene cinco, seis, ocho hijos, y a veces nada más le atiende un solo o dos. Y los otros ni llaman. Bien, gracias. Qué triste. Padre, solo atento a las herencias. Sí. ¿Qué me toca? Y los que trabajan menos son los primeros que llegan a hablar del tema. Sí. De la conclusión. Este dice, eso que tú acabas de leer, yo quiero resaltarlo. En el encuentro entre María e Isabel, entre jóvenes y ancianos, Dios nos da su futuro. Vaya. Qué bonito. Nos abre a la esperanza. Y, por supuesto, a la escatología, a los tiempos que van a venir. Claro. A la esperanza. Recordemos que vivimos de la fe. Vivimos de la esperanza y de la caridad. Entonces, el encuentro de adultos con jóvenes nos abre a vivir la esperanza. Y no verlo solamente como un desecho. No verlo solamente como algo que sobra. Verlo como algo acogedor, como parte de la misma vida que nos enseña. Sí. Fíjense que interesante esta jornada mundial de los abuelos y de los adultos mayores. Y como ya lo dice el padre, esto realmente requiere para ellos mismos, ¿verdad? Esa, ese amor y esa esperanza de saber que los abuelos son muy importantes para la sociedad, para el mundo, para la familia. Fíjense que a veces nos hemos refugiado, y lo digo por mi propia experiencia, en esos abuelos. Y es por eso que damos gracias a la Santa Iglesia, la iglesia que ha hecho esta jornada mundial por los abuelos y los adultos mayores. Es un signo, de verdad, esta jornada de esa esperanza que el padre hablaba, de que sí podemos nosotros siempre tenerlo ahí, como esa persona que está dotada de una sabiduría de Dios y de una inteligencia que ya la tienen por el tiempo que han estado, ¿verdad?, viviendo. Así es, y visto también este gran acontecimiento, nos ayuda a que podamos comprender que la dinámica de la vida, en ella tiene que haber una experiencia de relevo. El joven jamás podrá ir al futuro si no trae en sí la memoria de esos que le han antecedido, el recuerdo, los valores, el conocimiento, la transmisión de Dios, señores. Debemos ser capaces de acoger esa enseñanza, ese deseo de trillar el camino hacia Dios. ¿Cuántos recuerdos tenemos nosotros de abuelitos, cómo transmitieron a sus nietos, a sus hijos, de cómo rezaban, cómo se levantaban de madrugada para ir a la Eucaristía? Y todas estas cosas, estas experiencias, nos abren un sendero de cómo debemos vivir la vida que no es fuera de Dios y de los valores. Y eso que tú estás resaltando, me llega a la memoria, el tema del agradecimiento. Sí. ¿Tú tú que estás hablando de eso? Claro. El agradecimiento. Claro. Los que hemos heredado, dicen que el malagradecido no tiene memoria. No tiene memoria. El malagradecido no tiene memoria. Y los españoles dicen, ese malnacido no sea agradecido. No sea agradecido. Entonces, yo creo que lo que nosotros somos hoy es porque alguien más atrás de nosotros nos dio esta oportunidad, trilló el camino. Cuando tú y yo nacimos, el mundo estaba y no nacimos ni siquiera como Jesús, en un pesebre, entre pajas. Entonces, nacimos entre una cunita, por lo más pobre que seamos. Hemos nacido en un techo, aunque sea de Yagua, pero hemos nacido bajo techo. Bendito usted. En algún lugar. Entonces, gracias, mis abuelos, gracias a mis padres. Gracias por... Y esos abuelos, que hablamos de abuelos, pero ¿cuántos abuelos en nuestra sociedad y el mundo? Son padres casi indirectos, porque el padre que engendra, pero esos abuelos que crían a los nietos. Que son papás, son los padres realmente. No solamente porque se ha muerto su genitor o tal cosa. A veces trabajando no tienen tiempo para estar con los niños, sobre todo en los Estados Unidos, en otros países desarrollados, donde se trabaja demasiado. Se van cuando los niños están acostados y vienen también cuando están acostados y a veces duran semanas y demás lo ven durmiendo. Y los abuelos son los responsables, los que siempre están ahí. Los abuelos siempre están ahí, responsables. Sí. Un mensaje, qué bien, padre, lo que usted acaba de decir. Miren, también otro mensaje muy bonito, que el Papa le dice a los abuelos y también a los jóvenes. Dice, a ustedes, ancianos, les pido que acompañen con la oración a los jóvenes que van a celebrar la jornada mundial de este año. ¿Se llama Portugal? Sí, en Portugal. Estos muchachos son la respuesta de Dios a sus peticiones. Ese es el fruto de lo sembrado y el signo de Dios que no nos abandona. Quiere decir que ahí están estos abuelos impulsando el relevo. Qué bonito que en el marco de esta jornada mundial, padre, Lusitania, que donde se nos invita y a todas las diócesis y arquidiócesis del mundo a celebrar esto, es bonito, prudente, bueno, entonces salir a evangelizar, salir a estos abuelitos que tuvieron una vida de comunión, amaban y aman la Eucaristía y no pueden recibirla, ir a llevársela, junto con el sacerdote, claro, y con todos los ministros que son los encargados de llevar la Eucaristía y la comunión a estos ancianos. Eso sería una gran alegría para ellos. Por eso, queridos hermanos, esta es una iniciativa, pero hay muchísimas más que podamos llevar a cabo si nos abrimos a la acción y a la gracia del Espíritu Santo. Por eso, hermanos, no se vayan, vuelvan con nosotros en breve en su programa Iglesia y Actualidad. Iglesia y Actualidad Agradecidos de todos por mantenerse con nosotros, señores, además de esta familia de Televida, el canal de la familia, también a esa gran familia de Inmaculada TV, que también se ha mantenido con nosotros. Ahora este es el momento de las informaciones de algunas noticias también, esclesiales, y algunas que han acontecido en nuestro país y en otros lugares del mundo. Padre, adelante. Bien, bien. La primera información importante, nos sentimos regocijados porque el Santo Padre Francisco, el Papa, ha delegado un nuevo anuncio apostólico que ya en uno de los programas lo hemos dicho, pero ahora nos estamos preparando para que en este domingo recibir a el nuevo anuncio de la República Dominicana, Pieriyoyo Beltoldi, que celebraremos una Eucaristía en este domingo a las 12 del mediodía, con la presencia del Episcopado Dominicano y las nuevas autoridades, ¿verdad? Y una especie de clero, una representación de clero y también de laicos. Es bueno recordar que este nuevo anuncio y los anuncios que han venido también es representante de la Iglesia de Puerto Rico y es el decano también del cuerpo diplomático. El anuncio apostólico es el decano del cuerpo diplomático en la República Dominicana. Recordemos que un anuncio es un representante del Santo Padre en un país. Tenemos un concordato, la Iglesia Dominicana, el Estado Dominicano con la Iglesia Vaticana, ¿verdad? O sea, la Iglesia. No es un asunto de la Iglesia Dominicana. Es el concordato, se hace con el Estado Dominicano y el Estado de Italia, ¿verdad? Del Vaticano, que no es un asunto de la Iglesia Dominicana. Damos esta bienvenida y es una noticia importante porque es el representante del Santo Padre para los trabajos que se tienen que hacer en este país en comunicación directa con el Santo Padre. Exactamente. Muchas personas, Padre, pues yo sé que de los televidentes también se preguntan cuál es la misión de un anuncio, ¿verdad?, en cada país. Tú sabes que el Papa es el presidente de Estado a nivel general, global. Es el que nos preside a todos en la calidad y es el que preside el cuerpo de los obispos en el mundo. Él es el Papa, que es un hombre honorífico. Entonces, en ese trabajo que el Papa tiene que hacer en cada Iglesia y en cada diócesis, es representado por un diplomático, como Estados Unidos, Italia, tienen sus embajadores en un Estado. El anuncio es un embajador, pero del Estado Vaticano. Del Vaticano, que está representando aquí, por ejemplo. Sí, cuando se va a nombrar un nuevo obispo y otras cosas también, a regirse una diócesis, entre muchas otras cosas, temas también delicados, se transmitan vía el anuncio. Y también, ustedes saben que a nivel de protocolo entre Estados, pues, se deben llevar unos, digamos, unas normas. El diplomático Vaticano, pues, debe presentar copias de su carta al estilo Roberto Álvarez y luego presentar cartas credenciales ante el presidente Luis Abinader. Entonces, cuando mencionamos a Roberto Álvarez, que es el canciller, entre otras funciones, que ya el Padre Cecilio mencionaba, que tienen los nuncios apostólicos, digamos. Es importante, un gran paso, y de cada uno de nosotros le damos un abrazo fraterno y que podamos apoyar todas esas iniciativas como feligreses que somos. Bienvenido, bienvenido a nuestro país. Bienvenido. Bueno, señor, y para que se quede en nuestros corazones, y como sabemos que el Padre tiene una vena italiana, ¿cómo? Que nos repita bien el nombre para que se nos quede. Piergiorgio Bertoldi. Ya nos aprenderemos. Qué vena italiana. Simplemente tuve la oportunidad de estar dos años. De vivir allá dos años. Aprendió mucho. En Roma, en Roma. Aprendió mucho. Padre muy inteligente. ¿Qué otra información tenemos? Bueno, sí, mire, me tocó participar, de verdad, fue para mí un honor participar en esta semana en la Universidad Católica, en nuestra Universidad Católica. Qué bien, qué bien. De acá, de Santo Domingo, fue una conferencia, una charla-conferencia en estrategias pastorales para la superación de dramas emocionales. Oh, qué bien. Con respecto, señores, al aborto. Esta mujer es chilena, que pues estuvieron con nosotros, Elizabeth y Adriana, nos dijeron cuántas cosas, Dios mío, cuántos testimonios de personas, de hecho, no solamente mujeres, sino de hombres que han sido parte de un aborto y cómo a través de la confesión, quiero decirle esto, ya hablaban, cómo las personas pueden sanarse y pueden también ayudar después a esta misión de seguir trabajando por la vida. Así es que fue en esta semana esta conferencia magistral, estrategias pastorales, para la superación de esos dramas emocionales, señores, causada y esas secuelas del aborto. Bueno, enhorabuena. Muy buena. Muy buena. Muy buena actividad. Y, señores, seguir apostando, porque hemos tenido experiencia en estos días cuando una persona, padre y lucitania, tiene algún tipo de crisis emocional, mental, muchas veces no sabe a dónde acudir. Y creo que ahora en estos días hay una iniciativa del Ministerio de Salud para que las personas puedan identificar esas personas que incluso andan deambulando por las calles, tirar fotos y demás y llevarla al Ministerio de Salud Pública al área de salud mental. ¿Hay un hospedaje y todo ya? Bueno, ellos lo transfieren a alguna unidad que está disponible en ese sentido. Pero para más información, ahí en la Dirección de Salud Mental del Ministerio de Salud Pública se pueden dar más información. Bueno, y también en otro sentido, al país de la muerte ocasionada por el señor Félix Albolquerque, ¿verdad? Él es vicealmirante que estuvo también en la DNCD. Se le dictó 12 años de prisión. El tribunal le dictó a él. Veo que hay algunas inconformidades por los familiares muertos, que se llamaba Manuel Duncan, ¿verdad? Sí. El muerto. Sí, el comunicador. Y parece que... Comunicador. El comunicador. Se van a apelar, parece, la decisión, la sentencia. Y yo quiero simple y llanamente llamar la atención a todo el pueblo dominicano y a toda la sociedad, porque a veces podemos evitar una muerte, podemos evitar tragedias. Simple y llanamente, porque una persona llegó riéndose a una hora de las dos y media a la mañana, que el otro se está riendo de mí, le entró a trompada, todas estas cosas que se han legado, mire hasta dónde llegamos. Y me llama la reflexión, porque vi a Félix Albolquerque, antes de recibir el anuncio, pidiéndole perdón a Dios, pidiéndole perdón a los familiares del fenecido y también pidiéndole perdón a la sociedad. Y reiterando, yo soy padre de familia, tengo hijos. Creo que es un poquito tarde, nunca es tarde para pedir perdón. Claro. Pero ya eso no puede volver para atrás. Sería bueno que nosotros tengamos una inteligencia emocional estable, que reflexionemos para que nunca lleguemos a hechos tan trágicos como esos que han pasado y como muchos que siguen pasando también, como el maltrato de género que se sigue denunciando. En estos días también vimos una noticia como un padrastro violó a una niña aquí en Villagrícola y después le quita la vida. Él mismo también trató de quitarse la vida, pero está vivo. ¿Qué cosa esta? Así que reflexionemos, oremos, porque tenemos siempre que apelar a la conciencia. Padre y pelo y a ustedes todos, amigos y hermanos, y si nada más fuera aquí en nuestro país que estuviera esta violencia y esta delincuencia, es un llamado a todos los países, señores, porque muchas veces quizás nosotros que vivimos acá en la República Dominicana decimos, Dios mío, qué tanta delincuencia que hay aquí. Pero si escuchamos y vemos también cuando vienen otros extranjeros que nos cuentan cómo está aconteciendo en sus países también esta delincuencia. Yo creo que debemos cada día invitar a que estas reflexiones de que la persona cada día pueda ser mejor, pueda ser un ser humano que de verdad haga lo correcto. Así es. Siempre es un deber de nosotros como ciudadanos mandar estos mensajes, sobre todo de convivencia. Convivencia, convivencia, ya es complicado. No solamente aquí en República Dominicana, en el mundo entero hay unos niveles de alteración de la salud mental y también de los nervios de punta, tanta bulla, tanto ruido, de mantener la calma, mantener la calma y respirar, respirar profundo antes de accionar. Y los que somos cristianos, Padre, orar. Dar el ejemplo. Orar antes de, Señor, líbrame de esto o, Señor, hazme salir en paz de esta situación, que yo no me altere, que yo no creo un clima desfavorable en el trabajo, aquí en la calle. Es importante tomar esa actitud como cristianos que somos. Gracias, gracias. Así mismo. Muy buena. Mucha falta que hace esa parte. También en otro sentido, la Comisión Dominicana en Washington se reúne con legisladores norteamericanos. Dice que la comisión designada por el presidente de la República, Luis Abinader, para tratar los efectos de la crisis haitiana en el país, planteó ante los legisladores del Congreso norteamericano que la República Dominicana tiene un gran desafío para su seguridad nacional ante la crisis multidimensional que afecta a Haití. Y también este tema, por supuesto, lo tocó el presidente Luis Abinader en esta visita que hizo, verdad, que ya, dicho sea de paso, está de regreso de nuevo a nuestra República Dominicana por este tema que está afectando no solamente al país, pero nosotros somos los más afectados porque son nuestros vecinos y que comercialmente son nuestros principales socios, segundo nuestros socios, a nivel comercial. Pero la ONU y los estados de más poder están dejando solo también a nuestro pueblo dominicano. Así es que el llamado está abierto para que tomemos conciencia y no dejemos a nuestro hermano pueblo haitiano solo. Siempre clamamos que, verdad, que se puedan solucionar los problemas de nuestro hermano país haitiano. Ojalá que se puedan solucionar realmente. Bueno, y en otro orden, querido padre y a todos ustedes, la Embajada de Israel en República Dominicana aquí en nuestro país destaca esa ampliación de proyectos a los huertos urbanos. ¡Ay, muy importante! Qué bueno, buena noticia. Esos cultivos, ¿verdad?, en la parte urbana de verdad nos ayudarán mucho a los supermercados y al mercado de nuestra nación. Muy importante. Miren, señores, y otra noticia. Un almacén de Pfizer fue destruido por un tornado en Carolina del Norte. No se ha confirmado víctima, pero se dice que posiblemente se han perdido millones de vacunas contra el COVID por este desastre natural. Padre, un poquito se ríe tanto. No, porque ya no queremos vacunas ya. Exactamente. Salud, salud. Caminar, comer saludable. Sí, señores, vamos entonces a repetir nuestro programa. ¿Es así? Ay, Dios mío, señores. Qué rápido, eso fue el tiempo. Ay, a Doña Lala. Doña Lala. Un saludo especial en los jardines del Norte. Del Norte, los jardines del Norte. Y a su esposo, a sus hijos, un abrazo para todos. A toda nuestra gente de Inmaculada TV también, que ya nos han recortado. Gracias. Gracias y bendiciones a todos. Desde Miami. Ey, desde Miami. Nos vemos, gracias. Entonces, vamos a dar la bendición a todos ustedes. Gracias por estar con nosotros y les invitamos para que el próximo sábado estemos de nuevo en contacto. Que sea Dios Todopoderoso quien les bendiga hoy y siempre en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Amén. Amén.